Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cuándo será el próximo Valran dentro de las criptomonedas. Pero antes de esto, quiero recordarte que tenemos un sorteo activo en el canal en el cual sorteamos 100 USDTs para cualquier persona que esté suscrita en el canal y dejo un comentario en este vídeo o en alguno de los vídeos de esta semana. Y es que cada semana hacemos, bueno, un sorteo de 100 USDTs en el cual cogemos todos los comentarios que hay en todos los vídeos y con esto sacamos a un ganador el cual se lleva esta cantidad. Así que nada, muchísima suerte y espero que se lo lleve a alguien que realmente se merezca este dinero. En este caso también os dejo en la primera línea de la descripción el Telegram, bueno, perdonad, el Instagram que tenemos en el canal en el cual vamos a hacer directos, vamos a hacer publicaciones y de todo, así que estaros muy atentos porque por aquí se van a ir viniendo nuevas noticias y diferente contenido. Así que bueno, os animo para que estéis todos por aquí presentes y podáis echar un vistacillo a todo esto. Si te interrumpirte ahora mismo mientras estás viendo el vídeo, pero quería presentarte este bot de trading el cual ya te digo que no es una promoción pagada ni me están dando dinero por ello, sino que simplemente he invertido en él hace unos pocos días y he ganado dinero sin la necesidad de hacer absolutamente nada. En la descripción tenéis el enlace para poderos registrar y debajo tenéis los vídeos explicativos en el cual tenéis un tutorial para seguir todos los pasos para llegar a ganar dinero sin la necesidad de tener que hacer absolutamente nada. Vais a ver como por ejemplo, en mi caso, hace 5 días que he invertido, me he llevado por aquí 11 dólares sin hacer absolutamente nada, con unos 2 dólares más o menos por día y luego por aquí tenemos este en el cual, pues bueno, nos hemos llevado 7 dólares en 20 días con una inversión simplemente de 100 USDTs. En este caso nos dan un 10, un 12% mensual sin la necesidad de hacer nada. Simplemente tienes el dinero en Binance, lo conectas con la API a este bot de trading y ya con eso vas a ganar dinero. Así que échale un vistazo, te lo dejo en la descripción y créeme que a mí me ha funcionado y a muchos de vosotros estáis renovando y haciendo todo esto para poder ganar dinero. Tenéis, si entráis desde el enlace, 7 días totalmente gratuitos en los cuales puedes aprovechar cualquier plan de los que tienen y probar a usarlo. Hazme caso y úsalo bien desde los 7 primeros días porque con esto puedes pagarte la membresía a partir del séptimo día. Dicho esto, seguimos con el vídeo de todo esto. ¿Qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos que Shiba Inu ha caído fuertemente, ha tenido un repunte muy grande a la baja y todo esto ha venido porque Bitcoin ha tenido una fuerte corrección y ha caído desde los... Mirad, fijaros, vamos a ver ahora mismo exactamente el precio. A ver que esto cargue si quiere. Y como estáis viendo, estamos alrededor de los 46.000 dólares y hemos llegado a tocar los 42.000. O sea, una auténtica locura. Hemos perdido 4.000 dólares en cuestión de unas cuantas horas. Así que esto es alucinante. Así que es verdad que bueno, hemos conseguido corregir y ahora estamos otra vez yendo un poquito al alza y veremos a ver en las próximas horas cómo llega a acabar todo esto. Desde hace tiempo se dice que íbamos a tener un Balran dentro de todas las criptomonedas. Así que veremos si esto llega a pasar o no. Me gustaría saber mucho la opinión de todos vosotros. Cualquier persona que esté en el vídeo, bueno, que estéis viendo esto, podéis dejar un comentario y decirme qué opináis. Si creéis que va a haber un Balran, si creéis que ya ha pasado, si esto no va a volver a pasar, si ahora las criptomonedas van a ir a la baja o qué creéis que va a pasar. Y es que hay mucha gente, muchas personas que bueno, teóricamente entienden sobre todo esto, que están diciendo que va a haber un Balran dentro de las criptomonedas, dentro de incluso, bueno, de Bitcoin y todo, y que vamos a seguir yendo al alza. Incluso hay otras personas que creen que el Balran ya ha sido esto de aquí y simplemente ahora estamos ya yendo a la baja y esto ya no tiene solución. Entonces me gustaría saber, como digo, la opinión de todas vosotros y ver a ver qué opináis entre todos y ver si entre todos sacamos algún tipo de conclusión o qué es lo que hacemos. En mi caso, opino que en este 2022 aún queda mucho por subir y espero que el precio antes de acabar el año, por ejemplo, de Bitcoin, lleguemos a entre 80 y 100 mil dólares, haciendo que Shiba Inu también llegue a subir. Y es que no se sabe con precisión si va a subir el precio así de Shiba Inu o no va a haber un Balran, pero sí que podemos investigar sobre Bitcoin. Y es que Shiba Inu, la verdad, que es un precio el cual, pues bueno, se mueve muchísimo, o sea, es decir, el precio hay momentos que ha subido un 15%, en otros ha bajado un 10%, en otros vuelve a subir un 20%, o sea, es alucinante el rango en el que se mueven los precios. Y Bitcoin, a pesar de ser también así, sí que es verdad que es un poco más estable y se pueden hacer análisis técnico de mejor manera, ya que también pues lleva más tiempo en el mercado y se puede saber cómo afecta una noticia u otras noticias que van saliendo. Entonces, se prevé que en los próximos meses, a principio de año, haya un Balran dentro de Bitcoin, aunque esta noticia se está como empezando a atrasar porque se decía que iba a poder llegar entre final de año y principios del año siguiente y de momento ha pasado diciembre, no hemos visto esta gran subida y vamos a ver si ahora en lo que va de enero o febrero conseguimos ver este Balran y vemos cómo ha subido hasta la luna todos estos precios. De momento hemos estado viendo cómo hemos seguido ganando holders de Shiba Inu, es decir, a pesar de que la cripto, pues bueno, hoy hemos tenido esta fuerte corrección debido al precio de Bitcoin, pues al final nosotros hemos seguido ganando holders y como estáis viendo, pues bueno, cada día que pasa, pues tenemos más holders que el día anterior sumando unos 4.000, 3.000, 5.000 holders a diario, así que esto está muy, pero que muy, muy bien. Entonces, ¿cuándo va a subir Shiba Inu? En el momento que Bitcoin, pues como digo, entra en este Balran y simplemente pues llegue a esos 80.000 dólares. En principio, en el momento que eso llega a pasar por la, bueno, por todo el marketplace, por todo el capital que hay dentro de Shiba Inu, este tendría que llegar un poco más al alza y subir casi a sus máximos históricos o si no quedarnos entre los 7.000, 8.000 puntos. Veremos a ver qué es lo que llega a pasar y ojalá podamos perder ese cero que tanto ansiamos en este año. Sí que es verdad que se dice que a partir del precio que teníamos hace unos días de cerca de los 4.000 puntos y vamos a hacer más de un 160 o un 200 y algo por ciento de, bueno, de multiplicarlo en este año 2022. Pero esto, como digo, al ser un precio tan volátil no se sabe con ciencia cierta, no se sabe con claridad ya que por cualquier tipo de noticias podemos llegar a caer en picado o puede haber otra multiplicación del 1.000% como llegó a pasar en este año pasado. Entonces, vamos a leer por aquí lo que nos dicen de las, bueno, si va a haber un Balran este año o qué es lo que va a pasar. Entonces nos dicen, aquí 7 razones por las que CryptoBalran se extenderá bien hasta 2022 según trader like Lark Davis. El popular analista de criptografía Lark cree que la carrera alcista de Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general se extenderá hasta 2022. David le dice a sus 700, bueno, casi 800.000 seguidores de Twitter que tiene 7 razones por las que es optimista sobre un aumento de precios el próximo año. Primero, cree que es probable que los reguladores estadounidenses aprueben un fondo cotizado en bolsa un ETF de Bitcoin en 2022. Esto sería una muy buena noticia y esto seguramente hace que el precio, pues bueno, llegue a subir sin ningún tipo de problema. Y luego, pues bueno, por aquí abajo nos dejan todas lo que vienen siendo las diferentes opciones por las cuales cree que el precio va a llegar a subir. Entre ellas, pues también nos dice que, bueno, aparte del precio de Bitcoin, pues hay otras maneras que también pueden llegar a crecer. Esperemos que en el momento que se liste un ETF sobre Bitcoin, pues bueno, tengamos esta tendencia alcista como llegó a pasar en este momento que se creó el ETF del oro, que nos pone, pues bueno, simplemente la misma gráfica de, oye, en un momento que nos han listado hemos tenido una fuerte ganancia, ha tenido una fuerte subida y esto, al ser el Bitcoin, como se dice, una reserva de valor, pues también puede hacer que pase exactamente lo mismo. También nos dice que, bueno, que los ciclos están alargando y tal y que las próximas actualizaciones importantes de Ethereum también podrían contribuir a que el mercado sea alcista. Así que, bueno, teóricamente lo que nos están diciendo aquí, simplemente, es que juntando todas las buenas noticias que hay sobre las criptomonedas más conocidas, esto puede hacer que el mercado llegue a tener una seguridad bastante más fuerte y vengan inversores nuevos o incluso la gente que está dentro llegue a invertir más capital o el mismo capital que tenía tiempo atrás para hacer que todas las criptos lleguen a subir. Y es que hay gente que tiene un dinero invertido y al final lo que hace es sacar a lo mejor la mitad en el momento que cae o alguna cosa y esperarse a que vuelva a subir para volver a comprar. Esto es un error muy grande ya que tendría que ser al revés. En el momento que cae tendría que comprar más, no hacerlo al revés. Pero bueno, hay mucha gente que hace esto y lo que hace es que entremos en una caída en pánico en el cual, pues bueno, los precios se desploman muchísimo. Igual que bueno, como hemos visto, estas velas rojas que son muy largas pues simplemente pasan por culpa de esto. También nos dicen que bueno, también el precio pues puede seguir creciendo gracias a las noticias de Solana y diferentes cositas como también el estilo de que estén dentro del metaverso. Y es que en el momento que han sacado los metaversos pues esto también contribuye a que las criptomonedas, pues bueno, como tienen tanta relación, pues también lleguen a subir. Y es que una subida de todos los tokens que hay del metaverso también van a hacer que Bitcoin llegue a subir porque al fin y al cabo Bitcoin es como la moneda madre en la cual si todo sube Bitcoin va a acabar subiendo y si Bitcoin es el que cae, rompe a la baja se va a llevar todo el mercado por delante. Así que si seguimos teniendo buenas noticias sobre el mundo de las criptomonedas, Bitcoin va a seguir al alza y esto va a hacer que Shiba Inu también vaya al alza siguiéndolo. Y es que como estáis viendo muchas veces hemos podido ver los gráficos como el mismo gráfico que tenemos de Shiba también lo podemos tener de Bitcoin. Y es que como estáis viendo por aquí tenemos cuatro velas rojas pues seguramente si nos vamos aquí a Bitcoin bueno, no es que tenga que ser igual pero sí que podemos verlo que tenemos las mismas cuatro velas rojas y es que en sí se basa en copiar lo que hace Bitcoin. Como estáis viendo pues por aquí tenemos una subida tenemos cuatro que simplemente son un poquito más laterales y volvemos a tener una bajada y aquí tenemos lo mismo tenemos una fuerte subida tenemos una, dos, tres, cuatro velas en las cuales pues bueno, al fin y al cabo el precio se mueve casi en el mismo rango y luego volvemos a tener una fuerte caída. Así que en el momento que todo el mercado de criptomonedas vuelva a subir porque la gente bueno, vuelve a tener esa esperanza y esas ganas de invertir sobre dentro de este mundo pues Bitcoin también hará que suba de precio y esto nos llevará al siguiente o a la siguiente parte de Valran. Bueno, tenemos por aquí en la página de Criptopasión también nos dicen que Bitcoin y Ethereum renaudarían su Valran después de Navidad a principios de 2022. Nos pone que la corrección de bueno, de Navideña está en marcha el cual ha hecho pues que el precio llegue a caer por aquí nos dice que un analista en vivo reveló una perspectiva alcista para la acción del precio del Bitcoin en el primer trimestre de 2022 en el cual pues nos dicen que bueno, que el Bitcoin va a acabar subiendo bastante por aquí teníamos lo que viene siendo el análisis que nos hizo y luego por aquí nos dice que el precio de Bitcoin para romper Ethereum y para seguir el juego que es que simplemente pues bueno, que os estoy viendo vamos a tener un rango entre alrededor de los 50.000 por lo contrario pues podríamos llegar a valer los 40.000 en el caso de bueno con Ethereum vamos a estar en los 4.000 y si caemos y rompemos pues llegaríamos a los 3.000 esto dentro de lo que viene siendo las Navidades luego en un futuro ya se sabe que todo esto va a acabar subiendo y vamos a conseguir explotar entonces como digo quiero que me digáis vosotros en los comentarios que es lo que llegáis a opinar sobre todo esto y si pensáis que también va a haber un Valran el cual va a hacer que la moneda de Shiba Inu llegue a explotar yo según lo que tengo entendido si que es verdad que no, bueno no sé tanto como muchos analistas y todo, expertos y todo lo que hay por el mercado pero creo que en todos estos rangos en los cuales ahora hemos entrado en un punto bastante lateral si no llega a ser por este punto que a veces son manipulaciones del mercado para cargarse los futuros que tienen Shorts pues simplemente creo bueno perdón los long mejor dicho pues creo que estamos en una fase de acumulación de dinero y si después de esta vela volvemos a recuperarnos y seguimos en un formato lateral prepararos porque Shiba Inu está preparándose para explotar y es que cuando hay una acumulación de mercado en el cual pues acumula dinero y tal luego hay una fuerte subida como estáis viendo por aquí tenemos un mercado en el cual pues es bastante lateral y luego tenemos una gran subida y si esto no lo ponemos a ver hemos visto que esto ha pasado muchas veces al igual que todas las veces de por aquí tenemos una fase en la cual estamos en modo lateral y luego volvemos a tener un pico lateral tenemos otro y siempre va pasando esto así que nada chicos este sería el vídeo de hoy quería enseñaros pues bueno esto de aquí que se cree que puede haber un ball run el cual va a hacer que todos los precios lleguen a subir y si esto llega a pasar quiero que me digáis hasta que precio creéis que va a subir Bitcoin o hasta que precio creéis que puede llegar nuestra moneda favorita Shiba Inu dicho todo esto espero que te haya gustado el vídeo que dejes un me gusta que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto